¡Voy a devolvértelos! ¡Y no te los va a arrebatar ya ningún día! ¿Qué tumulto es este de la pierna de mis entrañas? ¿Qué es lo que se estremece dentro de mí si es una carga insoportable y mi pecho gira con un gemido que no es mío? ¡Venid, hijos! ¡Vuestro padre os llama en su desdicha! ¡Venid! En cuanto os vea seguirá oyendo este dolor. ¡Espera donde me hablan! ¡Desponte a abrazarlos, padre! ¡Mi hermano Tieses! ¡Ya han llegado! ¡Es que no reconoces a tus hijos! ¡Reconozco a mi hermano! ¡Tienes fuerzas para llevar sobre ti una impiedad mundial en tierra! ¡Los de su vez les atribuyen! ¡Y a los ojos en el perra Néstor! ¡Y abriendo una enorme entrada! ¡Los rostros al vacío del todo! ¡Al reino junto con su rey! ¡Los pones boca abajo mis heras! ¡Arrancándole de sus cimientos todos los edificios! ¡Es tarde miramos ya! ¡Uno y otro al lado de Tántalo! ¡Sin importarte! ¡Tierra! ¡Te quedas postrada como una masa inerte! ¡Han huido los dioses! ¡Recibe ya! ¡Mejor con alegría a estos! ¡A los que tanto tiempo has deseado! ¡Disfruta de sus abrazos! ¡Bésalos! ¡Reparte los abrazos entre los tres! ¡A los ojos están echados como posto para las aves mujeres! ¡Soy reserva para las bestias! ¡Soy alimento de fieras! ¡Tú mismo te has comido a tus hijos el limpio banquero! ¡A los ojos están echados con novedades! ¡Ah, fústica! ¡In peredad! ¡In peredad! ¡In peredad! ¡Ah, fústite! ¡Buen peredad! ¡Uponé! ¡Soy libre! ¡Esta es en mi pródata! ¡Eh! que tiene mucha sangre mía, que hierva acá mismo a mis hijos. Se me nieve la espada, que resuene mi plazo machacado por los golpes de mi duelo. De vez me has echado la mano, tengamos consideración con las sombras. ¿Quién ha visto una monstruosidad así? ¡Sí! ¡Yo, el padre! A mis hijos son primos y soy orgullosa para mis hijos. ¡El crimen tiene un límite! Al crimen debe ponerse el límite cuando cometas un crimen. No cuando trates de devorquerlo. Debe vender lactobias y sangre sobre tu rostro para que la bebieras cuando aún estaban vivos. Todo esto pudo haberlo hecho mejor el padre. Se ha perdido sin provecho el dolor. Ha desgarrado a sus hijos sin saberlo él. ¡Sin saberlo ellos! ¡Dios! ¿A dónde quieres que te ayude? ¡Escuchá al infierno! ¡Escuchá al tierra! ¡Y tú! ¡Noche del tártaro! ¡Angustiosa y de reglas tomarrones! ¡Aciende mi grito! ¡Oh! ¡Noche de haber ya para mí! ¡Tú! ¡Supremo Rey del Cielo! ¡Poderoso Señor del Etero Palacio! ¡Embuelve el mundo entero de rivilantes nubes! ¡Y provoca desde todas partes los combates de los vientos! ¡Y truena con violencia por tu piel! ¡Nuestra causa! ¡Nuestra causa! ¡No nos da más! ¡La de los dos! ¡Al menos la mía! ¡A la voz perdida! ¡Se mete contra mí! ¡Al pasar a través de este pecho! ¡No! ¡Sus am cioèontor? ¡De tres dudas! ¡Así se me dijo que como padres quieran enterrar! ¡Etréganlos al fuegourpóstero! ¡Pero tengo que estar quemado yo! ¡Ahora acabo mis manos! ¡Ahora he alcanzado la verdadera Palma! ¡Ahora es cuando digo que nacen verdaderos hijos míos! Ahora, ¡he recuperado la castidad de mi lecho! ¿Qué tenían mis hijos en el restaurante? ¡El ser tuyo! ¡Unos hijos a su padre! Evidentemente, y además hijos seguros, que es lo que más me agrada. ¡Pongo por testigos a los dioses protectores de los hijos de tu familia! ¿Cómo? ¡A los dioses conyugales! ¡Cumprime! ¿Qué pasó? ¡Cumprime! Porque tú de qué te quejas. Tú estabas dolido porque no habías podido preparar unos alimentos por el estilo. Querías acometer en contra de mis hijos y postrarlos en una muerte por el estilo. Pero el único obstáculo que se te interpuso fue este. ¡Creíste que eran tuyos! Los dioses acudirán a vengarme en manos de ellos. ¡Te ponen mis fotos para que te castiguen! ¡A los dioses acudirán a vengarme en manos de tus hijos! ¡A los dioses acudirán a vengarme en manos de tus hijos! ¡A los dioses! ¡A los dioses acudirán! ¡A los dioses acudirán! ¡Desgrosando por aquí y por allá las estructuras! Cuando es tu cauce de fuego, fluya impetuoso sobre tu espierro. ¡Ramos! ¡Solte a carero! ¡Ramos! 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 Gracias.